Barranquilla Barranquilla como ciudad durante los últimos 10 años ha tenido una evolución y esa evolución y ese desarrollo nos ha llevado a replantearnos los problemas de ciudad que teníamos antes la cobertura en educación, en salud, en acueductos y todo esto ya no son un problema y esa evolución pues hoy nos presenta el reto precisamente de replantear qué se necesita como ciudad y cómo atenderla de mejor forma desde la ciudadanía, la participación que tenemos nosotros como entes privados y incidir para que la administración pública pueda atender estos riesgos